Esta noche tenemos nuevo segmento, disfrútenlo, adelante Daniel Alfonso. Buenas noches amables televidentes, mi nombre es Daniel Alfonso y esta noche le traigo las noticias de los políticos panameños y chiricanos quienes han trabajado con mucho esfuerzo, mucho ahínco, mucho amor y mucha fuerza en esta época preelectoral. Sí, han estado trabajando de esta manera porque quieren mantenerse en el gobierno. Vamos a investigar lo que hacen todo por la papa. La papa me llama, mi trance reclama. Y arrancamos con que con mucha tristeza y mucha desilusión están muchos internautas en nuestro país ya que tienen una nostalgia y extrañan tanto los videos y las participaciones de la honorabilísima, diputadísima y excelentísima Caitlin Levy quien subía a sus redes sociales mucho material entretenedor, sobre todo para los jóvenes como el día que la vimos cantar. Póncheme a la diputada, señor director. Mañana trabajo Pero yo no voy También la vimos parqueando con los manes Siempre sexy y sensual, luciendo ropa de moda, utilizando zapatos y accesorios de marca y mostrando siempre su cuerpo como toda una diputada debe hacerlo. Vamos con el baile del momento. Esa es la semana para atrás, se me voy a ir. Y como era de esperarse, pasó a convertirse en una más de la farándula. Pero todo cambió. La anterior Caitlin Levy ya no era la misma. Hubo un cambio muy, pero muy radical en su vida, en sus emisiones y presentaciones. A todos nos pareció muy extraño, así que decidimos investigar a qué se debía ese cambio. Y naturalmente, este cambio se debía a la campaña anti-reelección. Por esta campaña, Caitlin, asesorada por su equipo de publicidad, imagen y proyección, decidió dar este giro de 180 grados. Pero sabemos algo. Este cambio es momentáneo. Este cambio es efímero. Este cambio no va a durar para siempre. Este cambio es para que vuelvan a votar por ella. Y sí, solo si vuelve al poder, volverá a ser la misma Caitlin de antes. En otras palabras, este cambio es todo por la papa. ¡Oh, my God! Esto de todo por la papa lo entenderán varios, saben que... ¡Ay, la papa, la papa, la papa, todo por la papa! Seguimos con más de todo por la papa y nuevamente le saluda su nuevo amigo Daniel Alfonso. Y seguimos con más investigaciones. Y es que otro honorabilísimo diputado que se siente seguro con su puestazo en la asamblea es el chorrillero Cheyo Galvez. Entonces, ahí es donde está Cheyo. Quien inclusive ha hecho alardes de soberbia y de seguridad. ¡A llorar al cementerio! Que también, después de que yo soy una máquina de votos, señores. Yo soy un hombre que cuando me vaya a partido Cambio Democrático, por lo menos me llevo 10.000 adherentes para otro partido. Pero luego de que su partido perdiera las elecciones, todo cambió. El diputado Cheyo Galvez se puso en un estado como de hibernación. Desapareció de los medios e incluso se negaba a dar entrevistas. No le voy a dar más entrevistas. Él puede ser el único periodista que queda en este planeta. Y le niego la entrevista. ¡Pespanes! ¡Ay, nos pespanes! ¡Ay, nos pespanes! Pasó mucho tiempo y todos pensábamos que se lo había tragado la tierra. Bueno, eso no es posible. Pero bueno, la cuestión es que regresó a la palestra, claro. Preocupado porque podía perder su curul. Aquí la burguesía que lideró este país del 68 para atrás quiere volver ahora. ¿Por qué no dice que son burgueses? Que son oligarcas, que tienen el puesto de techorrilleros, que tienen el puesto de la gente de San Miguelín. Cheyo montó una estrategia con tal de recuperar votantes de la comunidad, inclusive de la LGBT. ¡Pero no todos caímos en ese cuento! Porque siempre supimos que la intención de Cheyo era engañar al electorado. Todos aquí somos mentirosos. Díganme aquí quién nos pega mentiras. Porque fueron varias veces en las que el diputado hizo gala de su machismo. Esa falsa publicidad que anda por ahí, que los búfalos los van a echar un polvo al año. ¡Soy totalmente! ¡Cuántos polvos hechas los búfales! Bueno, este búfalo que te quiere muy extraño. ¡Tú de él, todos los días! Estaba desesperado porque sabía que su curul peligraba si no podía regalar jamones en Navidad. Le ponga 10.000 chorrilleros a 12 de octubre, que no provezcan a esa gente. Que no jueguen con la paila, que no jueguen con la cena de Navidad de la gente humilde de este país. Pero lo que no entendíamos era el porqué de su preocupación, si se suponía que la Contraloría no era la que daba los jamones. ¿Dónde usted consigue comida tan barata? ¿Cómo? ¿Dónde usted consigue comida tan barata? Son donaciones, ¿verdad consigue? Son donaciones, nació mi plata, papá. Todos aquí somos mentirosos. Dígame aquí quién nos pega mentiras. Si hay algo que debemos reconocer y aplaudir de este señor es su sinceridad al aceptar que es mentiroso, como lo son la mayoría de los diputados o posiblemente todos. Hablando de corrupción, yo voy a hablar de mí. Tengo que concluir que probablemente yo no llegué a esta curul con la honestidad de vida. Porque yo tuve que engañar tal vez a muchas personas para lograr ese voto. ¡Pero es el sistema! Y de esta forma, diciendo mentiras y prometiendo cosas que no cumplirán, harán todo lo posible por mantenerse en sus curules. Y ustedes saben por qué hacen todo eso. Lo hacen todo por la papa. Coto por la papa, papá. Y ya como les dije anteriormente, mande ideas. Mande su creatividad. Mande su aporte a este segmento.